Música Si estáis siguiendo un poco por las redes sociales y por la página, esto nos lo planteamos así desde el primer minuto y lo seguimos manteniendo. Hemos añadido alguno, como la cooperación y el volumariado, porque estáis viendo por la intermónica, y después la comunicación al exterior, la proyección internacional, con todo el programa que tenemos de intercambios, que viajan todos los chicos del instituto, salvo los que ya se resisten, ellos o sus padres, no los podemos convencer, porque son pocos, pero en tercero a la de esos salen todos y la mayoría salen más de una vez, viajan más de una vez. Porque tenemos intercambios obligatorios en tercero, y la obligatoria es que todos los niños en tercero se van, pero luego hay también en cuarto, hay año en primero de bachillerato, y además hay año segundo de la ESO a través de unos programas incluidos, o sea que en segundo, tercero, cuarto, primero de bachillerato, los chavales viajan. En cuarto además tenemos estancias formativas de la graduación, y hoy, por cierto, no sé si han venido, ¿los han visto? Pues venían, ¿los han visto? Bueno, pues hay que mirar femenino, es que hay un grupo de nueve alumnos que han estado un mes y medio en Alemania, acaban de volver ayer, y eso también son convenios con los centros, entonces eso son programas totalmente gratuitos, porque la familia ha pagado el billete, el billete además se cuesta super nada, porque la gente la lleva en incidencia, con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos esa línea y no en teléfono, fuera del centro, en protocolos, en personas ajenas a los centros. Los centros somos profesionales y eso se también tenemos capacidad para resolverlo. Yo desde mi punto ya estoy acercando al final de mi cadera profesional, yo creo que todo lo que vamos a resolver nosotros, bueno, hay que buscar ayuda, pero que lo que hay que articular en el centro, un sistema de resolución de conflictos tal que cualquier conflicto pueda ser aprobado. Y eso ahí no tenemos partes de disciplina tampoco, o sea, no hay un sistema de... ni tenemos regulado, y ahí nos hemos resistido, aunque había profesores que lo pedían, nosotros no tenemos reguladas las sanciones, o sea, no tenemos espíritu. Por aceptamos a la sanción, porque hemos convencido a todo el mundo de que no es lo mismo que una cosa haga un niño y que haga un niño, es decir, no es lo mismo que ha llegado a un profesor, un chico que esté en una organización de clase media alta, a que sus padres son ingenieros, a que te hable mal un profesor o un niño ojitano que viene del barrio de los ojitano, entonces nosotros vamos a sancionar igual. En el sentido que ese tipo te va a decir, porque es que cómo se habla su casa, y cómo se habla su barrio, y cómo habla toda la vida, no es que te esté hablando así porque quieras cantarte a lo que te esté. Entonces no tenemos una regulación disciplinaria de ninguna clase, y en cada situación concreta tomamos las medidas que, de acuerdo al orientado, el tutor y la dictadura de estudios, el tutor y el timo, que yo también me explico, consideramos más adecuados. Y eso es... Estas palabras se llenan a la práctica, porque en mi raíz y tal, esas palabras que las llevamos a la práctica, que en la ESO tenemos dos álbumes repitiendo, de todos los álbumes de la ESO, así que tenemos dos repitiendo, un cuarto de la ESO, en primero, segundo y tercero no hay nadie repitiendo. Esas palabras deben llevarse a la práctica, en cualquier inclusión se debe llevar a la práctica. Sí, que las palabras además las acabamos quemando, de tanto leerlas, tanto comerlas, tanto tan bonitas que son, pero luego parece que no tienen un sentido detrás, pero nosotros sí. Nosotros lo que estamos haciendo con José Luis es que el primer año, cuando hicimos el proyecto educativo, pusimos como objetivo de la secundaria que todo el alumno tenía que tenerla. Uf, que... Entonces nos vamos a servir en el proyecto directivo, y entonces los profesores nos dijeron que exactamente eso es imposible. ¿Cómo vais a poner eso? Y entonces dijimos, bueno, no sabemos si será imposible o no, pero eso tiene que ser nuestro objetivo. Nosotros estamos hablando de objetivos. Entonces, si nosotros... Porque ellos querían conseguir la titulación del 80%, digo, pero ¿cómo va a ser ese objetivo? O sea, lo que decía, evidentemente, que no partes ya de los vicios y de unas cosas y tal, sino que partes de cero. Pero como comentaba yo antes con la colega directora también, muchos institutos se crean también y tienen esa misma oportunidad y en el escaso tiempo del primer año de vida ya están con las mismas cosas de los demás institutos, ¿no? Y no se ha cambiado nada. Entonces, aquí tuvimos claro que era una oportunidad que desde luego no había que desperdiciar. Entonces apostamos muy fuerte desde el principio, porque además tuvimos otra idea clara. Y es que los cambios no sean graduales. A ver cómo lo explico. Cuando las cosas ya están funcionando, sí, pero que si nosotros decíamos, bueno, vamos a empezar más normalitos y luego ya vamos cambiando cosas. Nos metíamos en la dinámica en que luego no hay quien cambie nada. Entonces nosotros llegamos rompiendo. A veces en cosas, incluso de más, que luego hemos tenido que regular, pero nos ha venido bien regular. Porque eso nos ha permitido dar fuego a los que no estaban del todo de acuerdo. Bueno, pues venga, esto sí lleva razón, vamos a retroceder, ¿no? Entonces, nada más cosas, pero que nos ha venido establecidos en una norma, a nosotros nos dan un montante de horas. Porque aquí en los departamentos son horas de reducción, eso es lo que son. Entonces nosotros tenemos 54 horas de reducción. Y entonces ahora esas 54 horas de reducción las podemos repartir como quedan. Eso es un juego grandísimo, es una autonomía grandísima, grandísima, grandísima. Porque él no solamente permite cambiar la estructura del departamento del centro, sino que permite dedicar horas a los proyectos que uno quiere sacar adelante. Permite dar horas al profesorado que quiere trabajar. Permite reconocer el trabajo del que está currando. Y decir, pues mira, tú estás haciendo aquí un pedazo de trabajo y entonces esto tú no lo puedes hacer con 18 horas de clase o con 20 horas de clase, por lo tanto te vamos a dar una reducción para que lo sigas haciendo. Permite además que todos los profesores puedan tener acceso a esas reducciones si se dedican a trabajar en las distintas aspectos. Y entonces es un juego importante. Bueno, esa normativa se publicó en el 2010, por supuesto, la mayoría de los institutos de la Danucía siguen con la estructura anterior. Deben no ser, no sé qué concepto, que nada, unos pocos los que vemos cambiado en algo, o algunos como mucho ha puesto un departamento de convivencia, o alguna cosa así, nosotros no hemos cambiado totalmente. Eso vamos a ver luego lo de los departamentos. Pero bueno, yo conozco también a todos los niños del instituto, que yo no sé si eso ocurrirá con todos los directores, yo los conozco a todos. Entonces, cuando entran en primero, pues tenemos 580, no somos un instituto grande, pero tampoco somos un barco, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando llegan en primero, pues el año que están en primero, hablamos mucho con ellos, hasta que ya, claro, ya se los va a hacer en primero, los llevan conocidos en todo el resto de tal. Os he olvidado de un de 5 en 5, de 6 en 6, varias veces a lo largo del año, los de primero, y nosotros hablamos mucho con ellos. Y con las familias también, conocemos también a las familias. Bueno, esto es fundamental. Primero empezamos con el proyecto personal, con el alumno del edificio centro, que lo invitamos a acompañar dentro de los secundarios. En un proyecto personal donde se habla del pasado, se habla del presente y se habla del futuro. Una serie de preguntas que yo me lo comento a mí, yo le contesto, y luego lo construyendo en el desarrollo de la segunda vez. Una de las cosas que yo me da cuenta, que me imagino que yo me ha traído y vosotros, es que cuando tenemos un proyecto personal, las cosas no salen bien. Cuando nosotros tenemos un proyecto de profesora, sea en el estado del sistema o en el instituto, o sea en el trabajo, o sea donde sea, la cosa no empieza a funcionar bien. Por tanto, lo que intentamos nosotros es ese sentido de identidad, que se me incluye en el centro, que cada uno sea que quien es, y que ese proyecto personal le sirva y se da para que viene al instituto, porque viene y donde va. Un poco esa es la línea de trabajo con ellos, el dinero muy individualizado, como nosotros lo utilizamos con ellos, a través del proyecto de plástico, donde tenemos dos estructuras de sexto y que tenemos información, pero luego, el tratamiento de la educación nos sentamos con todos los alumnos, le vamos haciendo la investigación personal, y vamos un poco haciendo lo que sea que incluye en el centro, y que sepa a dónde sepa a la gente, para que sepa también intentar que sepa bien. Física, departamento de matemáticas, física, de no sé qué, son solamente esos cinco. ¿En ciencias de la vida? En ciencias de la vida está física y química y biología. Ciencia y tecnología, ahí estamos matemáticas y tecnología. Después las lenguas, están todas juntas, inglés, francés y lengua española. Y después en las humanidades, que es el más grande y el más variopinto, claro, porque ahí está geografía y historia, está filosofía y está economía. Y artes, que en artes tenemos música, plástica y educación física, que están en el departamento de artes. Estuvo al principio en el de ciencias, pero era un departamento muy grande y en cambio el otro se quedaba muy chiquitito, y ahí están, están bien, porque son un departamento de un chiquitito, de todas maneras, pero tienen muchas cosas en común, porque son las materias de solo dos horas, en fin, que tienen muchas cuestiones, son materias las tres que tienen aulas específicas especiales, la plástica, el gimnasio y tal. Entonces tienen mucho en común y están bien puestos. Luego tenemos estos otros, estos otros dos cinco, el de formación, innovación y evaluación, es obligatorio en Andalucía, eso está por ley, en todos los institutos andaluces hay ese departamento. Después proyectos internacionales, actividades complementarias, dinamización y comunicación, que es María Eugenia, y cooperación y desarrollo. Entonces ahora, otra cosa importante es que estos departamentos tienen la reducción horaria, pues está en función del trabajo que tiene el departamento, o de la importancia que le damos. En lugar de ser, como había antes, o como hay en Andalucía, que es todo tres horas, independientemente de que seas el de latín, que eres tú solo, y el de matemáticas que hay doce, todos tres horas, pues aquí nosotros ponemos las olas, están en el proyecto educativo, se aprueban en el claustro y en el consejo escolar, y a veces se modifican, cuando vemos que un departamento no está haciendo, no sé, que no hay un trabajo detrás, como para, por ejemplo, la cooperación y desarrollo, yo creo que para la que viene le bajaremos la reducción, porque no da para tanto, no porque la que lo lleva no esté haciendo, sino porque es difícil sacar proyectos para los niños fuera de las horas de clase. Por ejemplo, formación y innovación y evaluación tiene seis horas de reducción, fijaros de un lado súper importante, proyectos internacionales tienen cinco, actividades complementarias tienen cuatro, menos el de arte, que tiene solo uno. Porque luego hay en Andalucía y los coordinadores de área, porque eso también lo tenéis en la estudia, ¿no? Hay un coordinador de área social, otro de área científica, y otro de área artística, que tiene todos dos horas más, por ley, digamos. Total, que al final esos se llevan esos otros horas. Y el resto de horas, el resto de horas las tenemos repartidas en estos órganos de coordinación de la gente, ¿vale? Que son lo que os decía, que es dar horas a los profesores que hacen cosas, que hacen proyectos. Y esto lo permite la normativa andaluza, a mí me costó muchísimo trabajo que se pudiera grabar en el programa Seneca, que es el programa de gestión de centros, porque, claro, lo pusieron en un decreto, pero no nos acordaron más de que eso existía. Y entonces yo cuando iba a grabar los departamentos, pues me salían los de siempre, matemáticas, física y química, no los podía grabar, y me costó tres años, de mandar escritos. Por favor, ha cambiado la normativa, ¿queréis cambiar el programa? Que no lo puedo grabar, cambiarme el programa. Un alumno enganche, y bueno, si tú tienes muchos caminos abiertos, no conoces acá, todo mundo puede circular, pero claro, para hacer cosas, tienes que poner espacio horario para que la gente pueda hacerlo, y no sabes cómo alumnos estar ahí. Y esta organización lo sabe, que es la organización, lo de los documentos anteriores, y cada vez todo esto, son dos horas para ir para que haya, una serie de profesores y tres horas, no son dos horas, son tres horas, la promoción de la ciencia, tiene tres horas, que es la compañera que habéis visto con la científica que venía a dar, claro, porque ella tiene un departamento de promoción de la ciencia, y dentro de ese departamento ha organizado ella las conferencias de hoy, del Día de la Mujer, y la Niña en la Ciencia, ¿no? Entonces ella tiene tres horas, coordina la participación en la Liga Lego, que la coordinará, y coordina la participación en la Feria de la Ciencia de Sevilla, que es una feria grande de la ciencia, y luego todo este tipo de actividades. Entonces, luego la promoción de la lectura, que es la persona que lleva todas las actividades relacionadas con el plan lector y con la lectura, tiene otras personas. Y entonces organiza la Feria del Libro, los foros de lectura, la quincena de la lectura, que no la habéis pillado porque ha terminado y ha sido a primera hora la última, no sé si, la primera lectura. Ahora está organizando, como tipo del Día de Andalucía, un día dedicado al flamenco, en fin, pero claro, tienen tiempo para hacer todo eso. Las cosas requieren tiempo, no se pueden hacer, que es como se funciona muchas veces, los profes que quieren hacer, hay unos profesores que no quieren hacer nada, y luego los que quieren hacer cosas los tienen que hacer como un extra, como un voluntariado ya, porque es que ahora tú das tus 20 horas de clase y además, como soy un... hay una coordinación de jóvenes investigadores, que también son tres horas, que es un proyecto que tenemos con la universidad, no sé si María Eugenia os ha comentado. Bueno, los alumnos de bachillerato, porque también queríamos hacer proyectos para bachillerato, ¿no? Aquí estábamos al principio muy centrados en la secundaria, que además, hombre, es donde está el gran problema del sistema educativo, la verdad, ¿no? En secundaria, pero cuando llegaron los chicos a bachillerato, y dijeron, bueno, el bachillerato no podemos convertirlo ahora en estudiarse los exámenes y preparar la selectividad, porque es que nos cargamos un poco toda la labor previa, entonces, ¿qué podemos hacer en el bachillerato? Porque entonces nos apareció la posibilidad de este programa que lo lleva Carolina, que ya lo estaba haciendo en otro centro, y entonces se vino, pidió traslado y se vino aquí, que en el otro centro, encima, la dirección solo le ponía penas, esto pasa, ¿no? Una cosa que es una maravilla de programa, o sea, porque es que los alumnos trabajan con investigadores de las dos universidades de Sevilla y del CESIR en proyectos de investigación de la universidad, no es una pasada, ¿no? Empezamos con las ciencias, pero ahora también hay delitos de humanidad, es un montón, que hay uno por ti, hay de psicología, también es de ángel, y de historia, y de... y no hay mucho, y entonces los chicos lo hacen en una asignatura autotativa que hemos puesto en el primero de bachillerato que se llama así, jóvenes con investigadores, de las que podemos poner, es una asignatura de dos horas semanales, lo hacen en esa materia, aunque luego tienen que dedicar más tiempo porque van tres o cuatro veces a la universidad a la mañana entera, a veces tienen que estar en la tarde, pero están investigando, los de ciencias, van a los laboratorios de la universidad de química, del distrito de la grasa del CESIR, pues está una profesora que también tiene esa dimensión, y después una coordinación de actividades culturales de bachillerato, bueno, esto ahora mismo es lo del teatro y en cine y tal que habéis visto de la coordinación, la coordinación de la cooperación sobre el departamento, eso es un error, y una coordinación para el programa eTwinning, la coordinación de eTwinning la creamos de abajo arriba, hubo una profesora, eso no fue de equipo directivo, sino que hubo una profesora, empezó a participar en proyectos eTwinning, hizo un trabajo fabuloso, que es Juana, con María Eugenia, que le ha ayudado un montón, y entonces empezó a recibir premios del primer proyecto, ya recibió el premio el europeo, el sello europeo de calidad, fue a Bruselas además porque la invitaron a TACDAO, dedicó una cantidad de tiempo increíble y tenía...